Hola, hola muchachones, soy Hit y esta es la nueva seriecita para el canal, el Mrs. Pac-Man, o bien decirle a hacer el Pac-Man 2, con la señora Pac-Man, ahora tiene labial. Y vamos a jugarlo un nivelito, no sé, unos 10 niveles tal vez. Hay que stay 9, mirame, mirame. Ya va, un segundo que me que... moví el stay y la cagué, así que... En el 0, por favor, ahí me gusta más. Ahora sí, sigamos. Ok, señora, ¿cómo hacen los puntos? Ya saben cómo va esto. Aquí las frutas tienen complejo de... tienen vida propia, mira, se ponen ahí a correr. No seré yo que les diga que no sean libres y no sigan sus sueños. Ok, seré esa, si bajas, te paso por el filo. Esta gente viene con ganas de machacarme a la señorita, y yo paso. Amigo, voy subiendo, permiso. Derecha, señora. Oye, seré esa, tengo unas ganas de comerte el trasero, pero te estás poniendo en una zona muy peligrosa para mí. Y está como complicado. Hablar de comerte aquí... me comieron fue a mí. Buena, genio. Tiene que haber guardado arriba. Ok, vamos a puntear con esta gente. Ahí vienen otra vez. Mi banda de degenerados que me persigue. Cereza, ven conmigo. Te quiero comer. Quieto, que te veo, cochino. A ver, dos puntitos. Ay, se me quedó un punto ahí, changos. Ese punto me va a pasar fractura. Ok, al pozo. Al pozo. Date la vuelta, que te vienen. Tira para arriba. Uh, casi. Uh, casi, loco. Vámonos. Por aquí, por aquí, por aquí. Dije que ese puntito me pasaría factura. Me la está pasando ahora. Puntito, venga acá. Habla con la señorina. Listo. Y nivel dos. Y es rojito. Vamos a parar por aquí. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego. Loz... Loz 찌ревénie. Loz Trung. Loz Oh. Loz Extreme.